El satélite disruptor irrumpe en el éter oscuro y hace salir a un VIP alfa. Deben matar apenas lo vean, equipo. Todos los objetivos alfa son prioridad. ¡Un grupo completo! ¡No se buscó! ¡Unición, Max! Detecto contactos enemigos cerca de ustedes. ¡Cásenlos! Marco punto de reunión. ¡Tengo una máquina de gancho! ¡Demoño hélite acabado! ¡Demoño enemigo clase hélite! ¡Cállate a 50éb salen! ¡Tengo una máquina de gancho! ¡Cállate a 10! ¡Necesito es del viewers! ¡Jo no! ¡Pelea mejor! ¡Pelea mejor! ¡Pelea mejor! ¡Pelea mejor!